¡Suscríbete al canal! La basura no se la vamos a poder recoger ¡Ay mamita! ¡Dios! Y usted se está escudando con las demás excusas que dan las otras personas No, sino que yo te estoy diciendo que yo estoy al día Solamente tengo que pagar 10 balboas Y tú me estás diciendo a mí que no me vas a venir a recoger la basura Ni que vinieran aquí dos veces a la semana Porque aquí esto es un lío que van a coger la basura aquí No, pero lo que pasa es que... Ahí tengo un pocotón de basura y aquí no han pasado Por un recibo que es como de cuatro y pico Porque el agua nada más son como... También como cuatro y algo que yo debo Bueno, no tenemos la culpa que usted sea tan así, tan desaciada Señora, en su casa Usted tiene que... Ay, bueno, si tu crío te manda la foto de todos los... Por aquí el pocotón de basura que tienen Este no es el hecho de que seamos desaciados, mi amor El hecho es de que ustedes sí pueden cobrar Pero no a tiempo mandan a la gente la basura que recueba la basura ¿Cuánto tiempo tú crees que uno va a tener el pocotón de basura ahí un mes? ¡Ay, coño! Tres semanas, ¿y va a tener un cartuchito? No, señora, es que usted no puede decir que los demás Yo me estoy refiriendo a usted Ese es el problema de aquí Ese es el problema porque con solo 10 dólares de saldo Que tengo que pagar Porque me imagino que es más de ahí tengo el recibo Yo creo que son como trípico de basura Tú me estás diciendo a mí que no va a pasar el camión de la basura Cuando por otro lado ni siquiera paga ni si pasa Ay, por Dios, pero si la desaciada es usted, señora No es culpa de nosotros Ah, o sea que tú en tu casa, ¿qué? ¿Usas un cartuchito por día? Claro, señora Mira que vive sola, mi amor Y desgraciado que vive sola Claro, señora, pero es que no tenemos la culpa Ya le dije Si usted tiene la buena cultura de recoger Cuando ustedes tengan los camiones de la basura al día Que pasen al día por las casas recogiendo la basura Entonces usted tiene el derecho a reclamar de que paguen el aseo Porque yo no puedo creer que por tres dólares tú me vas a decir a mí Que me van a suspender el que recogan la basura O sea, no entendí Voy a mandar entonces el camión que la vaya a recoger a usted Porque no te recogen a ti con tu lengua estúpida Para eso trabajas ahí, idiota Ha 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 Gracias por ver el video.